Muy bonito, se llama Divino Compañero del Camino Divino Compañero del Camino Tu presencia siento yo al transitar Ella disipa con todas sombras Ya tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor, que así hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu moral, está permanente Y acepta Dios, acepta Dios, mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el pensador acechará No me dejes que solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, que así hace tarde Y te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu moral, está permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Con ti Con ti, por la jornada, si hace corta No habrá sed, ni el sol patijará Si en el mar Si en el mar las toman las amenazas Un sobre y asma que soy, soantará Quédate Señor,vedad Quédate Señor, que así hace tarde Quédate Señor, que así hace tarde Dios creza por el corazón para posar Quédate Señor, que así hace tarde Acéptalo, acéptalo, mi salvador, acéptalo, acéptalo, mi salvador. Amén.